Muy buenos días, tengan todos ustedes, les saludo con mucho gusto un servidor, el padre Gustavo Licón Suárez, presidente de la Comisión Diosesana para la Pastoral de la Comunicación. Quiero saludar a todos los que se conecten a esta transmisión en vivo a través de esta plataforma digital Facebook. Quiero saludar a todos los agentes de Pastoral de la Comunicación de las 117 parroquias que conforman la Diosis de Querétaro, que colaboran de una manera generosa, dan a conocer también todo lo que acontece en su nivel parroquial, de canal y a nivel Diosesano. Saludo también a todos los medios de comunicación social que han respondido generosamente a esta invitación y pues a los reporteros, camarógrafos, fotógrafos que están aquí representando muy dignamente a su medio que representan. Quiero comunicarles e ilustrar este momento diciéndoles que detrás de cámaras están todos los periodistas saboreando los tradicionales tamales y atole en este día 2 de febrero que en breve se nos explicará cuál es la razón. Y la finalidad es llevar a cabo nuestra rueda de prensa correspondiente a este día miércoles 2 de febrero de 2022. Se ha elaborado como siempre un boletín que al momento oportuno se hará llegar a todos ustedes y se publicará también en las diferentes plataformas digitales de nuestra Diosis de Querétaro. Por tal razón doy la bienvenida a Monseñor José Martí Lara de Cerril, vocero de la Diosis de Querétaro y vicario general de la Diosis de Querétaro, quien tiene ya en sus manos el boletín de prensa y nos lo dará a conocer. Bienvenido Monseñor. Muchas gracias Padre. Adelante. Saludo con mucho cariño en primer lugar a todos ustedes periodistas, camarógrafos, grandes amigos y a todos aquellos que nos hacen el favor de recibirnos en sus hogares. Gracias por abrir las puertas de su corazón y por abrir sus mentes al mensaje que queremos compartirle nosotros el día de hoy. les doy a conocer los puntos de nuestro boletín de prensa. En primer lugar el día de la vida consagrada. La vigésimo sexta jornada mundial de la vida consagrada invita a la persona consagrada a celebrar juntas y solemnemente las maravillas que el Señor ha realizado en ellas para descubrir con más limpia mirada de fe los rayos de la divina belleza derramados por el Espíritu en su género de vida y para hacer más viva la conciencia de su insustituible misión en la Iglesia y en el mundo. Mensaje del Santo Padre San Juan Pablo II para la primera jornada de la vida consagrada del 2 de febrero de 1997. Es por ello que la Comisión Diosesana de Vocaciones y Ministerios a través de la Vicaría Episcopal para la Vida Consagrada invita a participar de manera virtual a todas las comunidades de vida religiosa al día de la vida consagrada que se llevará a cabo el 2 de febrero del 2022, es decir, el día de hoy, en la página de Facebook de la diócesis de Querétaro, con el siguiente horario. A las 5 de la tarde, hora santa. A las 6, solemne eucaristía presidida por Monseñor Videncio López Plaza y renovación de votos. Es una costumbre muy bonita en la Iglesia que el 2 de febrero, el día de la Candelaria, se realiza el día de la vida consagrada y era costumbre que muchas comunidades religiosas en este día hacían sus votos temporales o sus votos perpetuos o también, como se supiere el día de hoy, hacer la renovación de sus votos. Entonces, el día de hoy, día de la vida consagrada, muchas felicidades a todas las religiosas y los religiosos por su vocación consagrada en la Iglesia Católica y para servir a nuestra Iglesia Católica y al mundo en general. Muchas felicidades y Dios los bendiga en esta vocación tan hermosa, en esta misión que realiza dentro de la Iglesia. En segundo lugar, tenemos el Encuentro Diosesano de Agentes de Pastoral de la Salud, modalidad online. La Pastoral de la Salud de la Dioses de Querétaro invita a todos los agentes de Pastoral de la Salud al Encuentro Diosesano que se llevará a cabo el 6 de febrero del 2022 de 10 de la mañana a 1.30 pm a través de la plataforma Zoom. Es necesario inscribirse por WhatsApp o correo electrónico. Una vez inscritos, se les enviará la clave de acceso y el folleto de la Jornada Mundial del Enfermo. Mayores informes e inscripciones con el diácono Alejandro Estrada Moreno al teléfono 44 24 48 98 93. Repito el teléfono 44 24 48 98 93. El correo electrónico pastoral salud 0 cro arroba gmail punto com. Recordemos que el 11 de febrero día de Nuestra Señora de la Virgen de los Gurdes, ese día se celebra la jornada mundial del Enfermo. Las actividades del Museo de Arte Sacro. Seminarios académicos Mateo, Marcos, Lucas y Juan Evangelistas. Imparte la licenciada María Magdalena Fernández Fernández. Inicio 16 de febrero del 2022. Fecha de cierre 6 de abril del 2022. Todos los miércoles de 100 de las 17 horas a las 19 horas. Costo preferente 900 pesos. General 1.100 pesos. Entonces ahí les esperamos a este seminario con la maestra María Magdalena Fernández. Pasajes de un Querétaro en transición. Fin de la colonia a los primeros años de independencia. Fecha de inscripción 17 de febrero del 2022. Fecha de cierre 19 de mayo del 2022. Todos los jueves de las 17 horas a las 19 horas. Costos preferente 1.200. General 1.500. Entonces les esperamos pues a estos dos seminarios que tendremos en nuestro Museo de Arte Sacro. Hoy, 2 de febrero, Día de la Candelaria, como comúnmente nosotros lo conocemos. Cuál es el significado que tiene dentro de nuestra Iglesia Católica y cuáles son sus implicaciones en la vida ordinaria. El día 2 de febrero la Iglesia Católica celebra la purificación de María y el misterio de la presentación de Nuestro Señor en el templo y esta fecha también es llamada el Día de la Candelaria. La Santísima Virgen María había concebido un hijo por gracia del Espíritu Santo. A ella no le correspondía la ley de Moisés que ordenaba que la mujer después del parto se guardase durante 40 días en su casa como purificación y al cumplir estos se presentara en el templo para también ofrecer a su hijo primogénito a Dios. Había también otro mandato. Dejar en la puerta del tabernáculo un cordero y una paloma. En el caso de personas pobres no se requería el cordero sino dos palomas o dos tórtolas. María era la madre del Hijo de Dios. Sin embargo, a los ojos del mundo le obligaba el mandato y con toda humildad María se sometió a todos los requisitos de la ceremonia tradicional y como eran pobres la ofrenda de dos tórtolas. Todo esto nos lo cuenta en su Evangelio de San Lucas, el capítulo 2 de los versos 22 al 40. Y ese mismo día se le da, se da el encuentro de Simeón y la anciana Ana con el niño Jesús y sus padres a la puerta del templo. Simeón, varón justo y temeroso de Dios, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios por la felicidad de poder contemplar al esperado Mesías, al igual que Ana, pero dirigiéndose a María y al hijo, un sufrimiento infinito semejante a una espada clavada en su corazón. Precisamente las palabras que dijo Simeón cuando tomó a Jesús en sus brazos, ahora Señor, según tu promesas, puedes dejar a tu siervo y ser en paz, porque mis ojos han visto a tu salvación. Luz que alumbrará a todas las naciones y gloria de tu pueblo de Israel. Entonces, de aquí viene el día de la cantería, en el cual Jesús se presenta como la luz de las naciones y la gloria del pueblo de Israel. Y a partir de este momento, este acontecimiento de Jesucristo como la luz fue tomando distintas modalidades celebrativas en la Iglesia Católica. La celebración de esta fiesta se dice que comenzó por un descubrimiento hecho en Arezzo, Italia, en 1887, de unos escritos hechos por la abadesa española. Este día, que al volver de Tierra Santa escribió experiencias y tradiciones. Candelaria o candela significa vela y era una procesión con antorchas practicada en Jerusalén desde el año 440 más o menos. En muchos lugares y países es día de fiesta. En Bolivia, Nuestra Señora de la Candelaria, en Brasil, en Cartagena de Indias, Colombia, Nuestra Señora de la Popa, de la Galera, sobre la Sina de un Cerro, en forma de popa, de una Galera, es venerada esta imagen, sobre todo por los marinos que le tienen grande veneración. Y en México, Nuestra Señora de San Juan de los Cabos. En México se acostumbra que aquellos a quienes les tocó el niño Dios en la rosca de reyes, son los que deberán presentarlo en el templo el día de la Candelaria. Para esto, hay que vestirlo y engalanarlo. En esta celebración se bendicen las imágenes del niño Dios y las candelas que representan la luz de Cristo en los hogares. Las velas benditas se pueden prender cuando surjan las dificultades de la vida durante el año. Esta fiesta termina con una merienda familiar y de amigos, en la cual se sirven tamales y atoles de sabores y chocolate caliente. Es una fiesta que podemos aprovechar para reflexionar acerca de la obediencia de María y para agradecer a Jesús que haya venido a iluminar nuestros corazones en el camino de nuestra salvación eterna. Entonces, día de la Candelaria, día de Cristo como luz del mundo y la Virgen María como la que porta la luz de las naciones, como la portadora de la luz. Estas costumbres tan bonitas, si ustedes lo tenemos presente, a partir de hoy, hacia atrás, son 40 días después de que Jesús nació, a los 40 días la costumbre de levantar al niño del pesebre y presentarlo al templo siguiendo esta tradición judía. Y con estos elementos tan bonitos, ¿no? Como vestir al niño Dios que se ha levantado al pesebre, vestirlo con el esponjol para presentarlo al templo, acompañado precisamente de esta merienda con una gastronomía muy típica como son los tamales y el chocolate. Que a continuación daré el significado cristiano de estos elementos. Por eso, en quinto lugar, el significado cristiano de los tamales, acompañados desde el chocolate, que es, vamos a decir, la gastronomía que acompaña este guía. Recordemos que los católicos tenemos nuestras fiestas religiosas. Y las fiestas religiosas están acompañadas por una gastronomía muy particular. Les pongo el ejemplo que ya hemos vivido en nuestros meses pasados. El día de los muertos, el pacto de muertos. El día de la candelaria, los tamales. El día de los reyes, la rosca y así sucesivamente. Entonces, las fiestas religiosas, nuestras fiestas religiosas, están acompañadas de una gastronomía muy particular y con un significado cristiano. Los tamales, elaborados con maíz y manteca, rellenos de diferentes guisos y envueltos en hojas de maíz o plátano, eran un alimento de los indígenas. El origen, entonces, es indígena. Los misioneros encontraron en ellos un simbolismo de la Eucaristía. Al quitar la hoja que envuelve el tamal, solo se ve el pan. Pero al probarlo, se descubren dentro cosas deliciosas, carne de cerno o pollo, salsa de variados sabores o bien pasas, acitrón y canela en el caso de los tamales de dulce. De la misma manera sucede con el pan de la Eucaristía. Bajo la apariencia del pan, se encuentran frutos exquisitos para el alma. Entonces, un significado muy bonito de los tamales es el pan de la Eucaristía. También hay que decir respecto a la bebida. Los aztecas tomaban el chocolate, cacao mezclado con agua, cuando terminaba el tiempo de la siega, momento en el que ellos creían que llegaba el dios Quetzalcóatl. Por esta razón, ellos veían el chocolate como un regalo de su dios. Los misioneros españoles mezclaron el chocolate con azúcar y harina de maíz, obteniendo así el atole chancurrado, una bebida más espesa y rica que el chocolate con agua. Y ofreciéndola a los indígenas, les hicieron entender que creyendo en Jesucristo, recibirían regalos aún más deliciosos de los que les daba su dios Quetzalcóatl. Entonces, este es el significado pues del chocolate y un significado también de los tamales con respecto a la Navidad y al nacimiento de Jesús. Es el siguiente. vemos nosotros como los tamales tienen tres partes fundamentales. Las hojas, la masa y la carne. Entonces, la hoja significa las pajas del pesebre, donde Jesús estuvo recostado. al quitar precisamente las hojas del pesebre, entonces encontramos nosotros lo que nosotros llamamos el tamal, es decir, la harina y entonces eso significa el ropaje, los pañales con los cuales Jesús estuvo envuelto en el pesebre. Y adentro del tamal está precisamente la carne, que significa a Jesús, el Hijo de Dios, envuelto en pañales y recostado en el pesebre. Entonces, tenemos dos interpretaciones muy únicas de los tamales, una con referencia al nacimiento de Jesús y la Navidad, y el otro con referencia a la herrestia. Por eso, hoy día de la cartelaria, día en el cual Jesús se presenta como la luz de las naciones, la gloria del pueblo de Israel y entonces hoy el día en que se levanta al niño del pesebre, se lleva a recetar al templo y se coloca como la luz del mundo. Este es el significado de la cartelaria y es costumbre también en nuestra iglesia que ha hecho la misa del día de hoy, va acompañada de una procesión con velas, señal de que Cristo es la luz del mundo. Es la costumbre también en la iglesia católica que el día de hoy mucha gente lleva a la misa la imagen del niño Dios que ha levantado del pesebre y las imágenes se bendicen y también es costumbre en este día bendecir a los niños vivos. A los niños vivos los presentan sus padres al templo y entonces reciben la bendición del sacerdote. Pues es realmente el 2 de febrero un día realmente muy rico, muy bonito y pues con todas las medidas sanitarias vamos a disfrutarlo del día de hoy. Y muchas felicidades a todos aquellos que se llaman Candelario y Candelaria que llevan el nombre de la fiesta de este día. Muchas felicidades y que Dios les bendiga en abundancia. Muchas gracias Monseñor José Martín Lávez Herril, jocero de la diócesis de Querétaro que nos ha dado a conocer el boletín de prensa preparado para esta ocasión. Quisiera hacer eco de algunas preguntas que han llegado al correo de la diócesis Monseñor referente precisamente a este día en el cual se presenta al niño Dios en el templo. La pregunta es la vestimenta propia para llevar al niño Dios al templo en este día. Usted conoce que ha habido algunas formas no tan comunes. No quisiera hacer referencia alguna pero pregunto ¿cuál será la vestimenta oficial para llevar al niño Dios? Bueno, siguiendo la tradición del pueblo hebreo, en este día los niños después de nacer, como ya lo dijimos, la madre se guardaba durante 40 días y después de 40 días la madre subía al templo con el hijo y las mujeres llevaban un rito de purificación en el templo y llevaban a sus niños en las manos para presentarlos a Dios y cuando era un hijo varón y primogénito entonces se consagraba. Se consagraba por medio de una oración, es decir, el hijo primogénito varón le corresponde a Dios. Pero como a este niño le corresponde a Dios no podemos dejar a todos los niños en el templo de Jerusalén, a todos los niños varones, entonces se rescata el niño mediante un sacrificio que era un cordero o dos pichones o dos tórtolas si la gente era muy pobre. Después de ofrecer el sacrificio, entonces el niño se rescata y también cómo iban vestidos los niños. Ellos iban vestidos con su traje normal, con su traje ordinario, así como se vestían a todos los niños hace dos mil años. Para nosotros los católicos el niño Dios es una, es un modelo típico de la gracia y es un modelo típico de los sacramentos. Por lo tanto, el niño Dios, como nosotros lo conocemos, después de que se levanta del pesebre que está envuelto en pañales, entonces se viste. Y el niño Dios se reviste como el primero, como la primicia del vestido cristiano y el vestido cristiano que le corresponde o que nos corresponde a todos por el hecho de ser cristianos es el vestido blanco. Es un vestido blanco que representa la gracia, la limpieza, la inocencia y entonces el niño Dios que se levanta del pesebre ha de vestirse de blanco, de color blanco, como nosotros lo conocemos con su ropón, así como se visten los niños recién nacidos con su ropón, su porro y esa es la forma como los niños Dios tienen que ir vestidos el día de hoy. Es la, diríamos es la forma cristiana, es la forma que representa la fe que nosotros tenemos. Perfecto, ahí está la respuesta para todos aquellos que han preguntado en el correo de la diócesis de Querétaro. Vamos ahora con los periodistas aquí presentes, recuerden mencionar su nombre y el medio. Carlos Espina de la Intervisión Querétaro. Padre, ¿cómo salieron los sacerdotes que estaban contagiados de COVID y también de los bispos y ya tienen alguna información acerca de ello? Sí, en esta cuarta ola, como todos sabemos, esta variante Omicron ha sido muy contagiosa y ha sido de una muy rápida difusión. En esta última etapa, pues, hubimos varios sacerdotes que nos contagiamos del coronavirus. El número acumulado hasta el momento, desde que inició la pandemia hasta el día de hoy, van 74 sacerdotes contagiados de COVID. En esta última etapa, bueno, pues, son 22 sacerdotes, los que han sido, antes de la cuarta etapa habían sido 52 y ahora, pues, otros 22 más datos son 74 en total. Gracias a Dios, en esta cuarta ola de contagios, los sacerdotes contagiados, ninguno fue necesario hospitalizar, incluido el señor bispo, ninguno fue necesaria la hospitalización, todos, fue bastante leve los síntomas y con un manejo en casa y bajo vigilancia médica y desde luego con su correspondiente aislamiento. Gracias a Dios, este, el señor bispo ya tiene una semana que lo dieron de alta, ya se han incorporado a sus actividades y los sacerdotes conforme van cumpliendo el periodo de aislamiento y los síntomas han ido desapareciendo, se van incorporando a sus actividades. Repito, la variante ha sido bastante contagiosa en gente cercana que trabaja a la iglesia, no se han dado cuenta que también ha habido bastantes contagios en sus familias, algunas hasta familias completas, pero todos han sido prácticamente con manejo, manejo en casa, no ha sido necesaria la hospitalización. falleció Onésimo Cepeda, obispo emérito, quien, bueno, fue un popular, una imagen muy popular, sabemos también sus lazos por ahí, con políticos, defensor del PRI, acusado, perdón, de fraude, también el fundador de Bursa. ¿Qué significa para ustedes la diócesis de Querétaro, perdón, pues el fallecimiento de un obispo tan controvertido como lo fue Onésimo Cepeda? Bueno, pues un obispo, un obispo de la iglesia católica, como todos los obispos, él fue dirigente de su diócesis y la llevó adelante en muchísimos aspectos. ¿Y qué significa la muerte de un, en este caso del Señor, y cuando lo decimos? Bueno, pues es, él era ya sacerdote, él era ya obispo de mérito, ya no tenía la dirección pastoral de la diócesis. Pues es un cristiano más que muere, y como todos los cristianos que mueren, pues merece un respeto, y para todos es doloroso que una persona muera. Él aportó a la iglesia lo que tenía que aportar en su momento, y repito, ya había dejado la dirección pastoral, ya no estaba en sus manos la diócesis. Y pues, dado que él murió a no se puede ser presidente del coronavirus, pues tiene su sepultura, tiene que revestir la dignidad espiritual, como todos los obispos. Tiene el funeral del obispo, tiene peculiaridades muy concretas, entonces él recibirá, pues como todos los obispos, un sepelio así. Y pues, desde luego, pues es un obispo que perteneció a la iglesia católica, sirvió a la iglesia católica, y que, pues sigue siendo parte de esta iglesia. La observación, desde otro punto de vista, padre, en cuestión a quizá la lucha que hay por no ser como Onésimo Cepeda, un obispo tan extravagante, con vidas de lujo, ¿cuál es ese seguimiento que se da hoy? Bueno, mira, si ustedes se recuerdan, el santo papa, el papa Francisco, desde que llegó a su pontificado, él ha pedido en general a toda la iglesia, y en particular a lo que se refiere al clero, es decir, a los diáconos, presbiteros y los obispos, aquí veamos una vida de muchas sencillas. Y él mismo nos ha dado ejemplo de una vida muy sencilla. Entonces, pues el imperativo que nos marca el papa a nivel global, pues para nosotros también es una lucha el asumirlo de una manera personal. Y, pues, como todos nosotros sabemos, pues todos estos cambios y estas acentuaciones en la iglesia, pues luchamos por aplicarlas. Diciéramos que fueran de una manera rápida, y a veces nos cuesta un poco de trabajo, pero vamos luchando, vamos luchando de manera especial dentro de lo que es la jerarquía de la iglesia católica, diáconos, obispos y sacerdotes, de vivir una vida muy sencilla. Estamos en esta lucha. Entonces, derivado de esas mismas palabras, Onésimo Zapeda no era un ejemplo, o ejemplar? Bueno, pues mira, yo realmente, en lo particular, yo realmente desconozco la vida de, ya la vida personal del señor Onésimo. No podría yo dar una palabra respecto de ello, cómo fue su estilo de vida. Lo que, bueno, lo que yo conozco de él, solamente lo que se dice en los medios de comunicación, pero ya en concreto su vida personal, no la conozco yo a detalle y no podría yo decir una palabra respecto de su estilo de vida personal. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día, Padre. Agustín Moreno, de Noticias del Pueblito. Como hemos visto, se han cancelado algunas peregrinaciones y fiestas patronales. Sí. Y en estas fechas, pues, se estaban, hace otros años, se preparaba la festividad de las fiestas de febrero de Corregidora. Sí. En honor a la Sancima Virgen del Pueblito. Sabemos que la organización la llevan, de alguna manera, las danzas y las mesas de los cofradías. ¿Ha habido algún acercamiento, alguna propuesta de ellos hacia la iglesia, de alguna manera, para organizar de una forma más recatada o menor por las medidas sanitarias? Bueno, mira, las fiestas religiosas en este par de años de la pandemia han estado muy sujetas a la semáforización del momento. Ahorita, gracias a Dios, todavía seguimos nosotros aquí en Querétaro en este semáforo verde. Aunque haya semáforo verde, de todos modos, los protocolos sanitarios no hay que olvidarlos de ninguna manera. Con respecto a las fiestas, aún en este momento ha seguido o hemos seguido todavía los criterios que el señor obispo ha dispuesto no han cambiado, en el sentido de que evitemos lo más posible las reuniones masivas dentro de la iglesia. Las peregrinaciones, los castillos, que son los que concentran varias, muchísima gente. Ciertamente que esperamos nosotros el semáforo para poder nosotros dirigirnos y organizarnos. Entonces, todo va a depender de cómo vayan avanzando los semáforos. Ahora, en el caso del pueblito, las mayordomías, que son los que preparan la fiesta. Evidentemente que están de la mano con los sacerdotes franciscanos para poder prepararlas. Y en conexión precisamente con el municipio y con toda la organización, es cómo se determinarán las decisiones. Hasta este momento yo no podía decirte en lo particular en qué momento de la organización van para las fiestas, pero evidentemente que ya se está trabajando en ello. Yo he tenido así noticias generales de que ya se está trabajando en ello, pero todo dependerá del semáforo. ¿Hay más que quiera hacer alguna intervención? Bueno, pues yo creo que es todo, Monseñor. Gracias una vez más por haber dado a conocer este boletín y por haber dado respuesta a los medios de comunicación. Tenemos aquí tres signos, ya se dieron cuenta periodistas. Tenemos la luz que representa el día de la candelaria. En la misa de hoy a los anunciaron un señor que conviene llevarla. Tenemos los tamalitos con los tres elementos que ha mencionado. La hoja de maíz. Voy a destapar uno. Sí, adelante. Para que se antoje. La masa. Y adentro está la carne. Ahí está. Bueno, este es de rojo, me tocó rojo, aquí hay verde. Tenemos el atole. Que ya se nos ha indicado cómo se prepara. Pues entonces, periodistas, a seguir disfrutando de los tamalitos, ¿les parece? Perfecto. Y pues ustedes, buen provecho en su casa el día de hoy. No sin antes, quisiéramos felicitar a la madre Rosy, Monseñor. Pásale, madre Rosy. ¡No! 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 ¿Se te ayudan a subir la escalera, Carlos, por favor? Gracias. Que en agosto, Monseñor, se consagró en el Ordo Virgín y que hoy sin duda hará su renovación allá en su parroquia de Santa Bárbara, el que presta su servicio como secretaria aquí en la Comisión de Comunicación de la Diócesis de Querétaro. Madre Rosy, pues muchas felicidades y a seguir cumpliendo esa misión que Dios le ha recomendado. Damos un aplauso. Bien, pues le servíamos el volentín de prensa a todos los predíteros, a todos los medios de comunicación parroquial y se sube a las plataformas digitales. Un servidor, el padre Gustavo Licón. Hasta la próxima. Gracias.